El día de mañana en tu telenovela favorita vivir de amor miraremos un capítulo bastante interesante un capítulo en el cual nuestra querida Rebeca estará dispuesta a acabar con la vida de Alma debido a que la misma Alma le arruinó toda su vida desde la infancia ya que Rebeca dice que en ningún momento ella tendría que haberla robado porque así ésta nació en una familia llena de pobreza, llena de humillaciones en donde ésta hubiera preferido desde un momento formar parte de la familia de Elena en donde ésta hubiera nacido en la riqueza en prácticamente cuna de oro así que dicho capítulo será bastante interesante por otra parte miraremos el como José Emilio se entera de que Misael tiene una propuesta para poder pagar la deuda de la empresa a la vez se entera que su abuelo lo ha perdonado y lo ha regresado a su puesto a la empresa todo eso y mucho más miraremos en dicho capítulo el cual no te puedes perder de lunes a viernes a partir de las cuatro y media de la tarde esto es tu telenovela día a día hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!